Hola a todos, soy Indafeis y aquí os traigo un nuevo vídeo, en este caso estamos en la nueva raid del nuevo DLC de Destiny The Tekken King, sería el rey de los poseídos y os vengo a explicar cómo matar a Oryx, de acuerdo, esto es una guía de cómo matar a Oryx. Básicamente lo que vais a ver es el punto de vista de coger la reliquia, de acuerdo, que era mi función, pero os voy a explicar lo que se tiene que hacer. Habrá cuatro plataformas de activación, que cuatro jugadores tendrán que activarlas y muy importante, cada jugador tiene que mantenerse encima de esa plataforma hasta que el jugador que coja la reliquia tenga la reliquia, de acuerdo, eso es muy importante. Porque si no se quedan encima de esa plataforma, el que necesite coger la reliquia, pues no va a poder cogerla, básicamente porque el circuito no se va a formar correctamente y vais a perder una ronda de hacerle daño a Oryx, de acuerdo, y básicamente poder iniciar la ronda. En el mismo momento que se activa una plataforma, va a salir un ogro al lado de la plataforma y ese ogro habrá que matarlo también. O sea que la función de los que activan la plataforma tiene que activar la plataforma, obviamente, y matar al ogro que sale debajo, de acuerdo, pues como son dos y dos las plataformas, simplemente pues que maten también al ogro de enfrente, de acuerdo, pues con trabajo en equipo entre los dos jugadores que se carguen a un ogro a la vez y luego al siguiente ogro para matarlo más rápido. Bueno, como podéis ver, yo he ido a coger la reliquia y una vez que he cogido la reliquia voy a quitar el escudo, la reliquia sirve para quitarle el escudo a este capitán y básicamente pues el que coge la reliquia es el escudo del equipo. Como podéis ver, yo tengo un escudo a mi alrededor, se llama Marca de Inmortalidad y pues eso, sirve para proteger al equipo. Como podéis ver, aquí en ese momento disparamos a Oryx, voy a volver a explicar los pasos en la siguiente ronda, de acuerdo, porque este proceso hay que hacerlo unas tres o cuatro veces, de acuerdo, y voy a volver a explicarlo paso a paso para que os quede claro. Bueno, ahora más o menos en esta ronda veis más o menos el funcionamiento que hacemos, los movimientos que hacemos y ahora en el siguiente turno os vuelvo a explicar lo que hay que hacer. Si os habéis fijado, en la primera ronda de que se le puede hacer daño a Oryx hay que dispararle todos a la vez, muy importante, para que haga esa animación que habéis visto que se tira para atrás, de acuerdo, el Oryx. Si no lográis hacer esa primera animación, básicamente lo que hará a Oryx es pegar un puñetazo, de acuerdo, con las dos manos y os va a matar a todos. Aunque tengáis el escudo, de acuerdo, aunque tengáis la marca esa de inmortalidad, pues os mata igualmente. Así que es muy importante pegar el primer daño a este, a Oryx. Como vais a ver, esto es el final del ciclo, como vais a ver, estamos corriendo porque Oryx hace una magia que nos tira unas esferas negras detrás nuestra que hace que explote y que mueras, de acuerdo. Así que si te quedas quieto, pues esa esfera negra explota y mueres. Así que una vez hecho eso, se inicia otro ciclo y Oryx va a marcar donde se inicia el ciclo simplemente pegando un puñetazo al portal. Muy importante, se sube al portal el primero, el primero que suba va a teleportarse entre los dos mundos, de acuerdo, entre dimensiones que se llama. También muy importante, no sé si he dicho, hay que activar los portales en el sentido contrario del reloj, iniciando desde donde pega el puñetazo el Oryx, de acuerdo. Como habéis visto, ha pegado ahí el puñetazo, pues el primero en activar es yo yo, el segundo ahí arriba, en frente a la derecha, luego sería arriba a la izquierda y luego abajo a la izquierda. Yo os aviso, es más fácil numerar los portales, de acuerdo, las plataformas, así tendréis claro quién es el de la plataforma. Bueno, como podéis ver, una vez hecho eso, venimos aquí en el centro, limpiamos un poco los lacayos, miramos a Oryx cuando abra el pecho, en ese momento le disparamos con todo para evitar la animación. Ahí hemos editado la animación, en ese momento los cuatro de los portales volverán a desactivar una luz, de acuerdo, es una luz corrupta que básicamente es el cadáver del ogro. Es decir, cuando muere el ogro va a dejar una esfera negra en el suelo y esa esfera negra habrá que desactivarla, ¿por qué? Para hacerle más daño a Oryx, como podéis ver le hemos quitado bastante daño a Oryx ahora mismo y en ese momento pues hay que volver otra vez al centro, porque habéis visto uno ha muerto de nuestro equipo porque no ha vuelto a tiempo en el centro, ¿en el centro por qué? Porque el que tiene la marca de inmortalidad, que en este caso soy yo, pues protege de esa magia que hace Oryx y evita que muera, que muráis básicamente. Y en ese momento una vez que estéis todos dentro de esa cúpula de inmortalidad, pues le disparáis con todo a Oryx. Si puede ser con un francotirador que le haréis muchísimo más daño y yo en este caso le disparaba con la arma principal que le hacía mucho daño también. Aquí lo que podéis ver es el final del ciclo, es decir, lo de correr para que la esfera que os tire Oryx no os mate y voy a reanimar al compañero. En este caso el ciclo empieza otra vez aquí arriba, siempre empieza donde marca el puño de Oryx, ¿de acuerdo? El puñetazo encima del portal. Vuelvo a subir al portal, el que está encargado de este portal sube detrás mía, luego ahí el de frente sube. Recordad que al momento que activéis el portal sale el ogro, en ese caso los jugadores de los portales habrá que matar el ogro. El sexto jugador, porque no os he comentado, el sexto jugador será un poco el comodín, es decir, el que limpia la zona, el que ayuda un poco a matar los ogros. Y sería el, si en el caso de que muriese alguien mientras se hace la ronda, pues encargarse de la posición del que ha muerto, ¿de acuerdo? Aquí como podéis ver vuelvo a robarle el escudo al caballero este amarillo, le matamos en un momento, venimos todos al centro, recargamos, limpiamos un poco los bichos, miramos que Crota haga la animación del puño, más o menos son unos tres segundos hasta que abra el pecho, abre el pecho, le disparamos al pecho. En ese momento que hace la animación para atrás, los cuatro jugadores de los portales vuelven al sitio para desactivar la luz corrupta. Me parece que más o menos son dos o tres segundos que tienen que quedarse en el aura, o sea, en el aura es donde el sitio de la esfera negra. Y en ese momento volvéis todos al centro y como podéis ver en ese momento le disparáis a Oryx con francotirador, si puede ser, porque le quitáis muchísimo daño. Habéis visto el daño que le hemos quitado en un momento en cuatro o cinco balas de cargador que nos hemos disparado. Una vez que le bajáis más de la mitad de vida a Oryx, este va a teletransportaros a una cúpula que hay ahí enfrente, como podéis ver, esa cúpula negra. Y hoy dentro de esa cúpula negra habrá que matar a la sombra de Oryx, ¿de acuerdo? Que es como un Oryx en pequeño, como podéis ver ahora maté de transportaba a mí y hay que matarle rápido también a este. ¿Por qué? Porque si no le matáis rápidamente, Oryx hará una magia y os matará a todos. O sea que básicamente es mucha coordinación, ¿de acuerdo? Saber cuándo hay que gastar la habilidad super, saber cuándo hay que gastar la munición pesada, saber cuándo hay que gastar la munición de francotirador y mucho trabajo en equipo y mucha coordinación de equipo. Como podéis ver ahí en un momento le matamos, parece que ahora va a morir, si no recuerdo mal, si ahí muere. Y una vez que muere pues básicamente se completará otro ciclo y habrá que repetir lo mismo. Si os fijáis, sí, todo el rato es lo mismo, todo el rato es el mismo ciclo que hay que hacer, pero con que la falle 1 o 2 pues se va a reiniciar la ronda porque si alguien falla en algo pues habrá que reiniciar la ronda. Como podéis ver, ahí pega el puñetazo en el portal Oryx, activo yo primero el Oryx porque yo me he encargado de coger la reliquia, activan los portales en sentido contrario del reloj, matan los ogros que aparecen abajo y yo soy el encargado de coger la reliquia. Yo siempre aviso cuando tengo la reliquia porque es muy importante, no pueden bajar de los portales porque si no se me deshace el camino para coger la reliquia. Una vez he cogido la reliquia voy corriendo a por el caballero este para robarle el escudo, le robo el escudo, le matamos al caballero, los otros limpian también, ayudan a matar al caballero, limpiamos un poquito, uno que esté pendiente de Oryx cuando haga el puño, ha hecho el puño, más o menos se cuenta 3 segundos, 4 segundos y abre el pecho. Cuando abre el pecho se dispara a Oryx con el afranco tirador, luego el arma principal, todo el mundo a la vez, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso, los 4 de los portales se encargan de ir a desactivar la luz corrupta, muy importante desactivar esa luz corrupta y luego volver al centro para cubrirse de la magia, de acuerdo que yo en este caso soy el escudo del equipo y dispararle a saco en ese momento a Oryx, como podéis ver, le hemos quitado muchísimo daño a Oryx en un momento. Aquí en este caso pensábamos que le habíamos bajado bastante vida y que era en la última ronda, pero no, le faltaba aún un poquito de ronda, un poquito de daño, así que si lo hacéis bien en 3 rondas podéis malatar a Oryx. Y bueno, aquí nada, es repetir lo mismo, o sea, lo de la cúpula, es decir, los que se quedan fuera, como podéis ver, lo que estoy haciendo yo ahora es limpiar un poco de lacayos, ¿de acuerdo? Porque estos lacayos lo que van a hacer es, van a entrar en la cúpula que hay ahí en el centro y pues van a molestar a los que están ahí matando a la sombra de Oryx, así que los que os quedáis fuera, pues limpiáis la zona de lacayos hasta que os teletransporte dentro para ayudar a matar a la sombra de Oryx. Como vais a poder ver, a mí ahora me va a teletransportar por dentro, ahí está, me teletransporta y gasto la super, me parece, en este momento para dispararle toda la super a la sombra de Oryx para matarlo más rápido. Y una vez más atado a la sombra de Oryx, se habrá completado otro ciclo y hay que volver a empezar el ciclo. Es básicamente lo mismo todo el rato, ¿de acuerdo? Pero lo que os decía, trabajo en equipo, es imprescindible y buena comunicación, eso es primordial también. Y también si muere alguien, ¿ves? Por ejemplo en esta ronda pues ha muerto varios, unos cuantas veces un compañero y no pasa nada, simplemente en vez de quejarse, deciros, decir quién, o sea, decir la función que estabais haciendo para que otro jugador cubra vuestra función, que sería el sexto jugador. Y aquí otra vez en lo mismo, el mismo ciclo, pues activar los portales en el sentido contrario del reloj, matar los ogros que hay abajo, yo coger la reliquia, una vez que coja la reliquia ir a robar el escudo del capitán, como podéis ver, voy a piñón a robarle el escudo, se le roba con el cuadrado, ¿de acuerdo? No tiene ningún misterio. Matar el capitán amarillo, muy rápidamente, como podéis ver, cae enseguida, venimos al centro, limpiamos un poco los lacayos, el ojo ese también importante limpiarlo porque molesta bastante. Uno que vigile a Oryx para avisar a los otros para hacerle daño, ahora en este momento le disparáis, le hacéis daño, en este momento que va a hacer la migración para atrás, los cuatro van a desactivar la luz corrupta, que es decir, la esfera negra que deja el logro en el suelo, y el resto pues ayudáis un poco a limpiar los lacayos, los bichos, y luego pues le disparáis con todo a Oryx. Como podéis ver ahora, le disparamos todos a la vez a Oryx, le hacemos muchísimo daño, y en este momento Oryx no va a morir, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, Oryx no va a morir, sino que Oryx va a volver a aparecer aquí en el centro, y lo que hay que hacer es venir todos rápidamente aquí en el centro, y volver a dispararle en el pecho, ¿de acuerdo? Aquí en el momento disparáis con todo en el pecho, con la super, con la super de cazador, con lo que queráis, con el francoteador, pero rápidamente. ¿Y por qué os digo eso? Porque la primera vez que me pasé la raid, pues la primera vez que nos salió ahí Oryx, no tuvimos tiempo a matarlo, ¿por qué? Porque me parece que dos compañeros estaban muertos, y nadie tenía super de pistola o de arco, y todo el mundo nos pilló recargando la francotirador o la pesada, y nos quedamos sin tiempo, así que hasta el último momento Oryx os puede matar. Y como habéis visto, pues ahí matamos a Oryx, y cogemos el premio, a mí me volvió a tocar la pistola de la Raid, que es bastante chula, la verdad, a mí me gusta bastante, con la habilidad esta de que los bichos explotan si les matas en la cabeza. Y nada, también me tocó unos guantes, me parece. Y nada, aquí tenéis la guía, recordar mucho trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Mucha comunicación, cada uno tiene que tener claro su función, ¿de acuerdo? Y con un poco de práctica, y si cada uno hace lo que tiene que hacer, os pasaréis a Oryx relativamente fácil, ¿de acuerdo? Pero no es una cuestión de trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo, espero que podáis matar a Oryx, y nada, nos vemos a la siguiente. ¡Hasta luego!